Esmeralda Esmeralda Flor del campo Perdón, ¿ya conoces a Tania? No, yo sí te conozco. Estuve en la exhibición de tus obras. Ah, qué bien. Bueno, pues mucho gusto, Tania. Bueno, José Armando, ¿nos vemos con mi papá? Sí, Jorge. Bueno. Nos vemos con mi papá. Seguro ahora vas a ir corriendo detrás de ella. No me digas que está celosa. Celosa yo. ¿Qué te pasa? Eso no va conmigo. Simplemente que no me cae bien la presumida esa. Sí. Sí, lo sé. Aunque no entiendo por qué tanta prisa ahora, después de tantos años. Por supuesto que puedes llamarme cuando lo desees. Hasta pronto. Hola. Hola, mi mamá. No supe a la hora que saliste de casa, pero era de madrugada, papá. No quise despertarte. Vengo a hacerte una proposición. ¿Qué te parece si preparo una cena de bienvenida? Será una reunión informal. Solo pienso invitar a Álvaro y al doctor Peñarrel. Te interesa ese muchacho, ¿verdad? No. Me gusta nada más. Vámonos. Tengo pendientes. Ay, qué bonita pluma. ¿Te gusta? Está padre. Ay, regálamela. No. Ay, no pensé que te pusieras así. Solo es una pluma. Perdóname, pero es un regalo. ¿Quién te lo dio? No me lo vas a decir. No, Tania. Vámonos. ¿Cómo van los estudios, muchacho? Muy bien, aunque son muy pesados. ¿Quién dijo que ser médico era sencillo? Jamás dejas de estudiar. Jamás. Ay, bueno, papá, no lo asustes. José Armando, esta noche le voy a hacer una cena de bienvenida a mi papá. ¿Nos puedes acompañar? ¿Esta noche? Espero que no tengas ya otro compromiso. Nos puedes acompañar, ¿verdad? Nuestros únicos invitados serán Álvaro Lascano y tú. Tengo ya un compromiso, pero lo cancelaré para poder estar con ustedes. La próxima semana te pondré unos lentes de contacto y con eso corregirás la imagen borrosa que todavía tienes. Gracias, doctor. Siempre le voy a vivir agradecida. Bueno, pues para comenzar a agradecerme, ¿qué te parece si me aceptas una invitación para esta noche? Tienes que empezar a salir, a conocer todo lo que hasta ahora no podías ver. Para mí será maravilloso enseñártelo. Ay, quiero hacer tantas cosas, pero dice el doctor que hasta que no vea completamente bien, no puedo empezar a hacer lo que yo quiero. ¿Y tú cómo ves? ¿Qué no ves como todo el mundo? Pues el doctor dice que no. Pero, ¿cómo ves las cosas? ¿Las ves borrosas? ¿Cómo borrosas? Ay, de veras, no te puedes dar cuenta. Pues es que entonces todavía no ves bien. No sé. Es que no puedo imaginarme cómo es ver bien. Ay, es que no sé cómo explicarte. Quizá más adelante sí, Aurorita. El doctor dice que poco a poco y con lentes de contacto veré mejor. Entonces, ¿podré comparar? Claro, Esmeralda. Lo principal es que te has curado. Mira, mira. Tómate este vaso de leche. Te hace falta. ¿La leche? ¿Qué blanca es? Porque esto es blanco, ¿verdad? ¿Blanco? Como los pañales del niño. Y algunas flores. Claro que es blanco. ¿Pero de qué tú te ríes, niña? ¿Tú no ves que todavía ya no sabes los colores? Ay, Dominga, no crea que es por burlarme. O sea, ella hoy hay que enseñarle las cosas poco a poco. Como si fuera una muchachita chiquita, chiquita. Ay, todo es tan maravilloso. Cualquier cosa, por pequeña que sea. Un árbol, el patio, el cielo. Ay, la silla, la cama. Todo, todo, la gente. Lo más simple para mí es algo tan distinto. Único y tan hermoso. Puede ser como cuando uno es bebé y no conoce nada. Sí, así debe de ser. Pero cuando José Rodolfo empiece a conocer las cosas, yo se las voy a enseñar. Aquí está su encargo, señora Peña Real. Es una belleza. ¿No te parece, Crisanta? Sí, está preciosa. Y esta pequeña, en la de su nieto, señora. Ay, qué linda. Por favor, Tania, no te pongas así. No es por ella, es por el doctor Pérez Montalvo. Él personalmente me invitó. Pero mañana... ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Tania? Qué hermosa está, mamá. Es tu regalo de cumpleaños, hija. Y esta pequeña es para José Rodolfo. Para que la Virgencita de Guadalupe siempre lo proteja. Qué regalo más bello. No podías habernos regalado nada mejor, mamá. Qué bueno que te gustó, hija. Ahora hay que llevarlas a bendecir. Sí, mamá. Quiero ir a la villa para conocer a mi Lupita. Y darle las gracias porque me permitió que la operación saliera con bien. ¿Es así de bonita? ¿Es así de bonita? Gracias. Gracias, Virgencita. En un momento les traen su vestido. El modelo que eligieron está maravilloso. Gracias. Muy amable. Ay, Rita, tú eres como yo. Te gustan las cosas refinadas. Es que la verdadera elegancia está en la sencillez. A las dos les encanta la sencillez. Sobre todo el vestido de novia que me han escogido es de lo más sencillo. ¿Eh, mi hijita? Por cierto, ¿incluiste en la lista de invitados a las niñas a Escandón? Sí, mamá. Muy bien. Son un par de hermanas que pertenecen a nuestro círculo social. Y hay que invitarlas. Sí, claro. Ese par de cotorras nada más van a ir a criticar. Ay, ya cállate. Ay, hasta que me muero de los nervios. Todavía no le confirman a Emiliano la música de cuerdos que amenizará la comida. Ay, no, no, no me digas, Rita. No, yo también estoy nerviosísima. Se lo digo a Gracielita constantemente, ¿verdad, mi hijita? Ay, sí, mamá. Gracielita, cualquier cosa que necesites, no dudes en llamarme. Sí, señora. Pero ¿cómo le dices, señora, a tu futura suegra? Dile, dile, mamarrita. Claro, Gracielita. Desde el momento que vas a casarte con Emiliano, eres tan bien, mi hija. Está bien, mamarrita. Ahora tengo dos en vez de una. Ay, niña. ¿Y cuánto te va a cobrar por la operación? Cobrar en dinero, nada. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible, Esmeralda? ¿Qué es lo que quieres decir? Quiero decir que le voy a pagar sus honorarios con mi trabajo. Es que yo no puedo permitir eso, Esmeralda. De ninguna manera lo permitiré. ¿Pero por qué no? Permíteme que yo pague tu operación. ¿No te das cuenta de que todo eso es absurdo? Todo lo que nosotros tenemos es tuyo. Tú eres rica. Yo no tengo nada, mamá. Esmeralda. Si no quieres aceptar el dinero que te ofrece Rodolfo o José Armando, entonces acepta lo que yo voy a darte. De ti solamente acepto tu amor y tu cariño, mamá. Solo eso. Así lo he decidido. Déjame hacer las cosas a mi manera. Es que podría ser tan distinto. Mamá, por favor. Estoy tan feliz porque puedo ver. Puedo ver a mi hijo y voy a empezar una nueva vida. Sin penas, sin sombras, sin recuerdos. Viviré solamente para él. Mi hijo llenará por completo mi existencia. ¿Así que fueron a la villa? Sí, sí, a Aurorita. Qué bien. Bueno, Adrián, luego nos vemos. Aurorita, espera, quiero... no quiero que hablemos. ¿De qué? Pues, de ti y de mí. Mira, Aurorita, yo no soy un hombre en quien una muchacha como tú deba poner los ojos. La mujer que me quiera a mí va a sufrir. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy amargado. No tengo ánimos de enamorarme de nadie. Y creo que los tendré mucho tiempo. Está bien. Lo entiendo. Creo que hice mal en haberle dicho al doctor Peñarreal que eras mi novia. No te preocupes. Sé que no te interesa. Ya se durmió. Ay, está tan hermoso. Sí, Socorrito. Todo lo que veo es tan maravilloso. Cualquier cosa por pequeña que sea me encanta. La luz del sol. Bueno, solamente la luz es algo tan hermoso y el cielo. Recuerdo tanto a Fermín cuando me decía cómo era la luna. ¿Te acuerdas? Sí. Como una naranja. Sí. Mija, no sabes cómo los extraño. Yo también. Ahora, ¿a ti qué te pasa? Es muy triste saberse utilizar. ¿Qué pasa? Muy bien. Qué bonita te ves. El doctor Lascano va a caer rendido de amor. Ay, no diga eso, Socorrito. ¿Cómo no? Si te mira con unos ojos. Debe ser él. Voy a abrir, ¿eh? ¿Ahí cómo me quedó? Muy bien. Por favor, Dominga, te encargo mucho a José Rodolfo. Yo creo que no nos vamos a tardar. Pierde apuro, emeralda. Yo lo voy a cuidar. Gracias. Es él. Es él, es él. Bueno, ya me voy. Este, adiós, mi amor. Pórtate bien, ¿eh? Bueno. ¿Te va? Sí, señor. Gracias. Son hermosas, ¿verdad? Las flores son bellas, pero no más que tú. Estás preciosa. Siempre me gustaron las flores. Melencio siempre me llevaba flores para que se las echáramos al manantial de la gruta. Ahora que puedo verlas, apreciar su color y su belleza, comprendo por qué. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Lo que tú quieras. ¿Es usted quien me manda esas rosas rojas? ¿Por qué me preguntas eso? Porque la tarjeta solamente dice con mi eterna admiración. No, Esmeralda. Yo soy tu admirador, pero no soy yo quien te manda esas rosas. Buenas noches. Bienvenido. Pasa, por favor. Estás en tu casa. Gracias, qué amable. En un momento estará con nosotros Georgina. Qué puntual. Qué linda estás. Muchas gracias. Pasamos a la sala. ¿Y Álvaro Lascano? Georgina habló con él, pero se le disculpó. Tenía ya otro compromiso. Igual que tú. Solo que su compromiso debe haber sido muy importante porque no lo quiso cancelar. ¿Aquí vamos a cenar? Sí. Adelante. Te voy a presentar a la mujer que, bueno, hasta antes de conocerte ha sido la persona más importante en mi vida. Flor del campo me ves con la luz del corazón Esmeralda 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 Tu amor es puro como el sol Esmeralda 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 Tienes los ojos del amor Esmeralda 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 Esmeralda